Yo creo que el valor principal que tienen las intervenciones en una discusión es la búsqueda de la verdad. Y a mí me da la impresión de que aquí, en fin, no quiero... Hay que buscar la verdad, y la verdad en su conjunto. La verdad en su conjunto es la siguiente, dice en cinco minutos. Las corridas de toros se practicaban en toda Europa. Había más corridas de toros en Inglaterra que en España. Las corridas de toros, a partir de la ilustración, han sido criticadas y han sido prohibidas. La discusión que tenemos ahora en España es la que tuvieron en Inglaterra hace 200 años. Y acabaron prohibiéndolas en Italia, en todas partes. Entonces, las llevamos a Latinoamérica. Entonces, el ilustrado O'Higgins, que es el libertador de Chile, en el mismo decreto prohibió la esclavitud, las peleas de gallos y las corridas de toros como incompatibles con la democracia y la civilización. Después, Argentina prohibió las corridas de toros. Después, Brasil prohibió las corridas de toros. Hace unas semanas, en referéndum, Ecuador ha prohibido las corridas de toros. Y ahora hay presentado ante el Congreso de México, ante el Parlamento de México, una petición formal firmada por varios partidos y senadores. No sé si se conseguirá, supongo que no se conseguirá en primera instancia, para que se discuta por lo menos la abolición de las corridas de toros en México. Las corridas de toros son una salvajada, una crueldad, una vergüenza para la humanidad, una vergüenza para los aficionados y para los que las practican y para los que las defienden, defienden lo indefendible, defienden en una... Fíjense, yo entiendo que en otras épocas en que no había ninguna manera de divertirse, la única manera que tenían ciertos niñatos y analfabetos y tal de divertirse, era, mira cómo le mete el cuchillo, mira, mira, ¿viste cómo sufre? Pero ahora que tenemos televisión, tenemos radio, tenemos viajes, tenemos coches, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos... ¿Quién es que todavía se aburre tanto que no tiene otra manera de divertirse que torturar a un pobre bicho que no, que es un rumiante, que es el animal más pacífico del mundo, más especialista, más especialista, y es un cobarde que finge un simulacro de combato que no existe sin correr ningún riesgo. No le permite que los llame cobardes. En primer lugar, respete, respete a los que los cuantos de la vida, la taza de toros, respete. Respeta tú a los animales. Respeta tú a los animales. Respeta a los animales. Respeta a los animales. Respeta a los animales. Tiene resentimiento, desde las emociones. Usted no entiende los errores y el sentimiento, señora. Que además están muy mal informados. Yo no te mato a ti, tú eres el que matas. No, no, ni yo a usted tampoco. Pero tú matas a otro. Ni yo a usted tampoco. Tú matas a un amigo mío. Sí, casi a un amigo suyo. Sí, sí, sí. Tú matas a un amigo, si se mató a un amigo. Las cosas en común, las cosas en común. Tienen muchas cosas en común. Yo solo te deseo que te den una beca para que aprendas un oficio con el que ganarte honradamente la vida.